Hola profesorazo, espero, espero profesorazo, esto no va a ser como un video tan largo como los demás, solo esto es una referencia, se me olvidó ponerle un nombre a un, como si dice a un, yo saben a un, a un, como se llama, a un video, así que dice 28, a ver déjame verlo 28 de agosto de 2018 Espero que les gustó mucho este video, pongan mucho like en este comentario igual, y muchos likes en este igual, por favor Y otra vez voy a subir un video de Cats, pero no con la primera temporada, porque yo voy al especie de metal, si quieren os voy a mostrar un poco ahora Porque tengo miedo que ustedes me digan en el comentario cuando termine este video Alfonso, porque tienes eso, las piezas de metal, empiezaste con las piezas de metal, y no, empiezo con las piezas de madera, los que no saben de Cats Y muchos saludos para mi papá, porque no quiero mucho, y ya tan rápido llevamos un minuto, bueno no importa, este video va a durar super corto, bueno no tan, va a durar corto, pero no va a durar tan rápido Si se, si no demoramos mucho, yo creo que va a durar, yo creo que va a durar como dos minutos y unos minutos, no importa Ya vamos Es que, en realidad, yo se me olvidó, yo creo que era el título Es que, como hace mucho tiempo, no se me olvidó, se me olvidó con las fieles Miren, estoy en el octavo lugar, en el 11, es que es super difícil en realidad, estoy en la etapa 9, y voy a ir a las etapas de soldados, pero es que es super difícil avanzar, se los juro Muy pocas veces, ha sido en la primera, cuando estaba primero, solo en esas dos etapas de madera, y en eso porque, esa tenía mucha, mucho ataque, y en eso solo estuve en un lugar, estaba en sexto, ahí tercero, ahí estuve primero, pero los demás, estuve no Estoy en el 9, pero es super difícil, Alfonso Lazo Bien, y eso es todo, espero que les haya gustado el video, y dejadme muchos comentarios para ver si, si tiene mucho gusto este video, voy a subir cat Así que, pues lo tiene que ser mi video Martín, y mis demás familias, los que están suscritos, y hay nuevos suscriptores, bien, adiós